Música Conectados con el Valle, Valle Invencible. Música La Ordenanza 610 del 2023 del Gobierno Departamental contempla la condonación total de las deudas y de los intereses de mora y sanciones en tres casos específicos que les contamos en este ABC. ¿Para quiénes aplica la condonación de deuda total? Para aquellos contribuyentes que fallecieron y dejaron deudas con el departamento y que no dejaron bienes que respalden estas deudas. Se aplicará la condonación total de las deudas del impuesto automotor o demás tributos departamentales de aquellas que se encuentren sin respaldo, que el contribuyente demuestre no tener bienes muebles e inmuebles embargados o sin posibilidad de practicar secuestro, embargo de productos financieros sin retención de dinero ni garantía alguna, siempre que además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de cinco años, computada desde su causación. ¿Cuáles son los requisitos? Se debe diligenciar la solicitud utilizando el formato sugerido que podrá encontrar y descargar en www.valledelcauca.gov.co donde también hallará mayor información. Y para acceder a este beneficio, el interesado deberá entregar junto con la solicitud la partida de defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten que el fallecido no dejó ningún bien bajo su nombre que respalde la obligación. ¿Para quiénes aplica el 80% de descuento sobre sanciones e intereses? Este beneficio aplica para aquellos contribuyentes que tienen vigencias en cobro coactivo por el no pago del impuesto automotor o demás tributos departamentales y las medidas cautelares o embargos no superan el 80% de la deuda. ¿Para quiénes aplica el 100% de descuento en sanciones e intereses? Este beneficio aplica para agentes retenedores del orden municipal, distrital, departamental y nacional. Se les aplicará el 100% de descuento sobre sanciones e intereses de los registros y cuentas corrientes que se hayan causado por los periodos 2020 y anteriores, siempre y cuando el deudor cancele la totalidad de la obligación principal. Se debe diligenciar la solicitud utilizando el formato sugerido que podrá encontrar y descargar en www.valledelcauca.gov.co, donde también hallará mayor información. ¿En dónde se radica la solicitud? El usuario deberá radicar la solicitud cumpliendo con todos los requisitos en la ventanilla única ubicada en la Gobernación del Valle del Cauca. ¿Cuál es la fecha límite para radicar la solicitud? La fecha límite para radicar la solicitud vence el 31 de octubre de 2023. Para más información, los interesados podrán consultar en la página web www.valledelcauca.gov.co barra inclinada remisión cada uno de los casos en los que aplica la condonación de las deudas, los intereses de mora y las sanciones. La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle superó la meta de 7.000 animales inmunizados en 33 municipios de categoría 4, 5 y 6 del departamento durante la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Rabia. La vacunación antirrábica en perros y gatos es muy importante ya que con esta protegemos a nuestras mascotas de una enfermedad mortal que es la rabia. Una enfermedad causada por un virus y transmitida por animales de sangre caliente por mordeduras o arañazos. Estoy muy agradecido por la West Valle por esta jornada de vacunación ya que es muy necesario para todos estos animalitos. La comunidad asistió de forma masiva a estas jornadas en compañía de sus mascotas. El Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¡Gracios! Gracias.